El Ministerio del Interior anunció la entrega de 226 motocicletas que reforzarán el Parque Automotor de la Policía Metropolitana de Montería. El anuncio lo hizo el Ministro del Interior, Daniel Palacio, al señalar que serán entregadas a la institución 226 motocicletas, de las cuales 50 llegarán en el mes de marzo. Aquí estamos con el alcalde, le hemos reiterado el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque por la seguridad de Montería. Tal como ya lo ha anunciado el alcalde, viene un pie de fuerza importante con unidades de Dipol, con unidades del ejército, para reforzar la seguridad de Montería. Sabemos el compromiso del alcalde con la seguridad de los monterianos y por eso también le podemos anunciarle a Montería que en el mes de marzo estaremos haciendo la entrega de las primeras 50 motos, de un paquete de 226 motos que entrarán a reforzar la capacidad de movilidad, la capacidad operativa de la policía, de todos los monterianos. Por eso lo que buscamos es darle mayor movilidad, mayor capacidad a la policía para que pueda enfrentar a esos delincuentes y a esos grupos armados que quieren sembrar el miedo en Montería. Junto con el alcalde, haciendo equipo, entre Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerio del Interior, seguiremos trabajando por darle seguridad a todos los monterianos. El alcalde de Montería, por su parte, agradeció la respuesta inmediata por parte del gobierno nacional para proteger al ciudadano entregando herramientas importantes a la fuerza pública. Estamos perdiendo el contexto también lo que estamos viviendo hoy en Montería y también lo que con el presidente, con el ministro Morano, con el director de la policía, también con ejército, hemos logrado el pie de fuerza. Pero también importante el apoyo del ministro en el parque de automotores, sobre todo en motocicletas, donde hay un importante anuncio que le agradecemos al ministro. También se anunció que en pocos días el ministro del Interior arribará a la ciudad de Montería, donde serán importantes anuncios en materia de seguridad para esta sección del país.